En el tranquilo pueblo de Handlova, en Eslovaquia, un evento sacudió la nación entera. El primer ministro Robert Fizzo, figura controvertida y polarizante en la política eslovaca, fue víctima de un intento de asesinato. Nacido en una familia obrera el 15 de septiembre de 1964, Fizzo, abogado de profesión, inició su carrera política con el Partido Comunista poco antes de la Revolución de Terciopelo de 1989, que condujo a la caída del comunismo en la antigua Checoslovaquia. Fundó su partido de centro izquierda, SMER, en 1999, después de ser rechazado para un cargo ministerial por el Partido Democrático de Izquierda, herederos políticos de los comunistas. Siempre envuelto en acusaciones de corrupción que él ha negado vehementemente, Fizzo se caracteriza por su carácter fuerte y su franqueza, además de su gusto por el culturismo, el fútbol y los coches rápidos. Admira a Vladimir Putin, asegurando que no permitiría la detención del presidente ruso bajo una orden internacional si éste viniera a Eslovaquia y al líder y liberal de Hungría, Víctor Orbán, a quien considera un defensor de los intereses de su país y su gente. Fizzo se ha destacado como un hábil estratega político. Durante tres décadas ha sabido navegar exitosamente entre posturas pro-Unión Europea y un discurso ferozmente nacionalista y anti-occidental, dirigido principalmente al consumo interno, mostrándose dispuesto a cambiar de rumbo según la opinión pública o la realidad política. El ataque a Fizzo deja a Eslovaquia en estado de conmoción. Su condición, reportada como crítica y potencialmente mortal, deja al país sumido en la incertidumbre mientras las autoridades luchan por esclarecer los motivos irresponsables detrás de este acto violento. El futuro político de Eslovaquia pende de un hilo, mientras el país entero espera ansiosamente noticias sobre la salud de su líder y las implicaciones de este trágico suceso.